... Atlanta no quiere perder pisada aunque está algo lejos, está tercero a 7 puntos de los líderes, gol del mellizo, Abel Soriano. Uno de los rubios de punta que tiene el bohemio, Abel Soriano ahora con el centro, cabezazo y gol del Chaco. Rebusman hacia Atlanta le ganó a Casuso, 2 a 0. Gracias por ver el video.